¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente a este jueves 4 de marzo del año 2021. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina y por supuesto tenemos mucha información que presentarles. Antes también queremos agradecer su fiel sintonía, particularmente aquellas personas que están fuera de nuestras fronteras, siempre pendientes del acontecer nacional e internacional. Recuerde www.canal12.com.ni, nuestro sitio web constantemente actualizado y con información responsable. Y justamente tal y como lo hemos publicado en nuestro sitio web, ya han habido los primeros acercamientos de unidad entre la Alianza Ciudadana y la Unidad Nacional Azul y Blanco, dos importantes grupos de oposición. De hecho, representantes de ambas organizaciones han confirmado por separado estos encuentros. En breve les tendremos las declaraciones de ambos grupos opositores. En tanto, damos inicio con declaraciones del constitucionalista Gabriel Álvarez, quien asegura que es necesario y se hace urgente que exista ya o que se trabaje un mecanismo de preselección de candidatos en la oposición. Esto permitiría que toda esta gama de aspirantes a la candidatura o a la CIA presidencial por parte de las fuerzas democráticas pueda ser un proceso transparente, justo y el más apegado a la democracia. Escuchemos. Yo creo que es positivo tener un menú, digamos así, pero me tiene, por favor, Marco, un menú amplio de personas que además, habrá que decirlo, todas ellas o la gran mayoría de ellas, tienen excelentes habilidades, destrezas, calificaciones, en fin, tienen todo el perfil, me parece a mí, desde el punto de vista profesional o técnico, para enfrentar estas aspiraciones. Ahora bien, dicho eso, yo quisiera matizar un poco con un par de notas. Si bien, como algunos de ellos han dicho, es importante que se conozcan sus calificaciones, sus habilidades y capacidades, esta no es una competencia meritocrática, en el sentido más clásico y menos peyorativo, menos negativo del término, sino precisamente dar a conocer a los nicaragüenses con qué herramientas cuentan para enfrentar una tarea tan compleja, tan difícil como la presidencia de la república. Las descalificaciones nunca son positivas, creo yo, Marco, menos cuando se supone que pertenecen todas estas precandidaturas a la misma parte de la sociedad nicaragüense, digámoslo así, es decir, aquellos que estamos proponiendo, trabajando y luchando por un cambio, por una transición democrática. Es un poco natural, es un poco normal, siempre y cuando se mantenga dentro de los límites de la racionalidad. Yo creo que el término que usted utiliza, Marco, de calificaciones sería bueno evitarlas. Ahora bien, creo que la crítica transparente, respetuosa, las divergencias o diversidades de enfoque, de visiones, deben plantear a los candidatos, aunque así, pues, afecten las aspiraciones, afecten las aspiraciones, digamos, de los tendientes o de los potenciales contendientes. Es importante también en este sentido ir trabajando en las propuestas dramáticas, quedan muy vacías. Hasta este momento, si bien es importante, hasta este momento los subrayos, quedarán muy vacíos, muy endebles, todas estas precandidaturas, si no tienen lo más pronto posible tanto un soporte organizativo, traducible electoralmente, y una propuesta programática. Entonces, yo creo que esto es urgente, que las precandidaturas deben de trabajar en estos dos ámbitos. Ahí teníamos declaraciones del constitucionalista Gabriel Álvarez respecto a esta aspiración de muchas figuras públicas y políticas para llegar a la silla presidencial de nuestro país. Continuamos con más informaciones. La Fiscalía ha pedido 16 años de cárcel y 800 días multas contra el preso político Sergio Beteta, un joven que fue detenido en las inmediaciones de la Universidad Centroamericana. Esto lo ha revelado el defensor de derechos humanos, Julio Montenegro. La presentación de las pruebas de la defensa en el juicio contra el preso político Sergio Beteta se desmintió la versión de los oficiales de policías que atestiguaron contra el detenido, explica el abogado Julio Montenegro. Nosotros evacuamos el video, lo fuimos explicando paso por paso, dijimos de dónde se había obtenido lo que era la información para efecto de evacuarla dentro del juicio oral y público como prueba documental. Y así fue explicado. Incluso el mismo periodista que hace la nota dice que es 21 de diciembre y que se encuentra en las inmediaciones de la Universidad Centroamericana en horas de la mañana y que hay aparentemente un piquete de una protesta cívica. Se acerca el joven y se identifica plenamente como Sergio Beteta, pero hoy el fiscal, Elvin Enrique, expresó de que ese video no era fiable, de que no se sabía si era él. Esas fueron las inconsistencias de la prueba de cargo versus la prueba que presentamos como defensa. Ese video que fue toral de unos tres minutos y también pues algunas publicaciones en Facebook de Vanessa Delgado donde saca la cara cubierta y la cara descubierta de él, así como una fotografía donde él sale pues atrincherado en Aunan, Managua, entre otras fotografías. La fiscalía también tuvo contradicciones en su planteamiento para con sus testigos. No obstante, el juez declaró culpable al joven opositor. El juez séptimo distrito penal de juicio de Managua, Melvin Leopoldo Vargas, determinó la responsabilidad por el delito de tráfico de drogas y lo que es portación o tenencia ilegal de armas. Elvin Enrique, así es el nombre del fiscal, solicitó la pena máxima de 15 años y la pena accesoria máxima de 800 días multa y por el delito de portación o tenencia ilegal de armas, supuestamente, también la pena máxima de un año de prisión y lo que corresponde a 100 días multa. Así en un total de 16 años de prisión y 900 días multa. Hubo una declaración que rindió Sergio Beteta, que fue esa hostiva detallada. El juez en un determinado momento, no lo había hecho el fiscal, intentó detener lo que era la declaración del preso político, ya que indicaba que lo que se estaba alegando no era parte del juicio, porque lo que se estaba acusando era droga. Yo recordé que la tesis de la defensa nunca es la misma tesis que defiende la parte acusadora. Finalmente, pues, lo que hizo Sergio es que al momento en que le estaban pidiendo firmar, él no firmó y gritó fuertemente, pues, viva Nicaragua Libre, que se escuchó bastante fuerte en todo el salón. Marcos Medina, Noticias 12. Bien, en otras informaciones, esta mañana se ha registrado un sismo en el Astillero. Esto se ubica en el departamento de Rivas. Al sí lo ha reportado el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y Neter. Y es que se reportó de magnitud 5 grados en escala de Richter al suroeste del Astillero, en Rivas, tal y como le mencionábamos. Algunos pobladores de Managua, Rivas, Carazo, Granada y Masaya reportaron haber sentido el movimiento telúrico. Según el Neter, el sismo tuvo una magnitud de 5 grados a 44 kilómetros de profundidad y se ubicó a 23 kilómetros al suroeste del Astillero. Ocurre exactamente a eso de las 16 de la mañana de hoy jueves. Según el comunicado del Neter, este movimiento telúrico se trata de un evento relacionado con los procesos tectónicos del choque entre las placas tectónicas Coco y Caribe. Repetimos que el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y Neter ha reportado un sismo de magnitud 5 grados en la escala de Richter al suroeste del Astillero en el departamento de Rivas. Este sismo, este movimiento telúrico, fue sentido en Managua, Rivas, Carazo, Granada y Masaya. Así lo reportaron varios ciudadanos. Ocurrió a las 10 de la mañana con 6 minutos a 23 kilómetros al suroeste del Astillero en el departamento de Rivas y tuvo una profundidad de 44 kilómetros según el registro oficial de las autoridades del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y Neter. Continuamos con más informaciones. Un grupo de trabajadores está demandando el pago del pasivo laboral firmado el pasado 26 de marzo, o el 26 de marzo más bien, de 1992. Veamos. Aquí nos reclamos y que ellos no nos quieren ver aquí, que nos paguen y nosotros los vamos. Sencillamente así. Nosotros damos documentos de prueba que es la Escritura 205, que es la Escritura de Evolución, cuando a él le volvieron el ingenio y él se comprometió. Ahí firmó, de acuerdo al pago del pasivo laboral, ellos se comprometieron y posteriormente hoy nos quieren cumplir. Y ese es el reclamo que nosotros venimos a hacerle aquí, que si no nos quieren ver aquí, ¿por qué dicen? Salganse afuera, porque aquí no puede estar que nos pague y nosotros no volvemos a aparecernos aquí. Estamos hablando, miren, el acuerdo habla de 1.600 dólares, ¿verdad? Pero tenemos 29 años de espera, que me supone que tiene que tener intereses ahí acumulados y eso es lo que nos estamos diciendo, que el señor, se sienten con nosotros en la empresa, se sienten a platicar con nosotros en la empresa y veremos cómo salimos. Si yo dice que no le deben, que no es esto, pero que nos digan personalmente a nosotros lo que andan huyendo y no buscan que sentarse con nosotros. ¿Cómo va la vía la que dice? ¿Ustedes han llevado esto a la vía judicial? Nosotros no, no hemos equivocado la vía pacífica, la vía del diálogo. La vía del diálogo es de lo que hemos buscado, nada más. Está prohibido por lo antiguo. Ahí teníamos la denuncia de estos ex trabajadores. Es momento ahora de presentarles las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Muchos medios de información como de agencias meteorológicas están proponiendo que se busque cómo iniciarse la temporada de huracanes para el 15 de mayo para lo que permite al organismo meteorológico poder hacer los informes correspondientes y que la temporada pueda estarse modificando. Y según la propuesta del Centro Nacional de Huracanes, que ha emitido el día de hoy, presenta como parte los temas de discutir en la reunión anual de la organización meteorológica que se va a llevar a cabo el día 15-17 de este mes de marzo y que va a ser en una forma virtual. O sea, este día el Centro Nacional de Huracanes ha presentado a la Organización Mundial de la Meteorología esta carta donde está solicitando que se le dé revisión en relación a un plan operacional que se está proponiendo para el cambio de la fecha del inicio de la temporada de huracanes. Por lo que en relación a esta información que se está generando y que está también dando bastante que hablar en el aspecto científico y meteorológico, aclaramos de que estas son propuestas que están presentando. Tenemos el Frente Frío número 40 que está descendiendo a la parte del norte de México y se encuentra con un sistema de alta presión en los niveles medios de la atmósfera que está afectando. ¿Qué estamos teniendo? Que el Frente Frío número 39 que está en la península de Yucatán está semistacionario y esto en el transcurso de hoy vamos a mantener que siempre este Frente Frío seguirá descendiendo corrientes del evento del norte, que son masas de frío, pero no el Frente Frío, ya que el Frente Frío se mantendrá con un desplazamiento hacia la zona de la península de Yucatán, buscando hacia el este. Aquí tenemos el Frente Frío número 39 para el día de hoy. Para el día de mañana mantendremos el desplazamiento que estará circulando muy cerca del Golfo de Honduras en una forma semistacionaria, generando condiciones de bajas temperaturas en el Golfo de Honduras, costa de Honduras y parte de Nicaragua. En relación a las neumosidades de hoy, tenemos bastantes neumosidades, tanto en el territorio de Honduras como en Nicaragua, con algunas bajas temperaturas al amanecer. Y para las posibilidades de lluvias, pues estarán bien escasas este día, ya que tendremos pocas lluvias que se van a registrar en la mayoría del territorio, exceptuando algunos chubacos o llovina en la zona del área de Estelí, Matagalpa, Río Blanco, algunas zonas de Ayapal buscando hacia el norte, desde Caragual hasta Punta Gorda, que podrán tener algunas opciones de algunas lluvias ligeras y aisladas. Vamos a tener con las masas de frío, bajas temperaturas en las zonas de occidente de 24 a 26, de 20 a 24 en las zonas de Managua arriba, ocotal de 17 a 18, Estelí, Matagalpa de 15 a 17, de Huaco hacia San Carlos de 19 a 22 grados centígrados, Triángulo Minero de 20 a 21 grados centígrados, Muelle de Los Bueyes hacia Nueva Guinea de 20 a 21, en las zonas del Caribe de 23 a 24 grados centígrados. Las temperaturas máximas el día de hoy estarán oscilando entre 30 a 34 grados centígrados occidente, de Managua hacia Rivas de 24 a 29 grados centígrados, siendo la más alta en Rivas, en Ocotal mantendremos temperaturas promedio de Consomoto de 26 grados centígrados, Estelí, Matagalpa y Notegas de 23 a 25, de Huaco hacia San Carlos de 28 a 31 grados centígrados, en la zona del Triángulo Minero mantendremos temperaturas promedio de 27 a 29 grados centígrados, de Muelle de Los Bueyes hacia Nueva Guinea de 28 a 29 grados centígrados, en la zona del Caribe, pues mantendremos temperaturas promedio entre 27 a 28 grados centígrados. Vientos estarán bastante fuertes con velocidades de 67 a 72 kilómetros en la zona del Pacífico, en la zona del centro de Nicaragua de Ocotal, hacia la zona de Huigalpa, Chontales, mantendremos promedio de 55 a 62 kilómetros por hora, y occidente de 30 a 40 kilómetros por hora ráfagas ocasionales. Se mantiene siempre fuerza de viento debido a las bajas presiones y a corrientes de bajo nivel que están afectando, o sea, los vientos alicio contendremos con mareas posibles cercanas a la costa del Caribe de entre 1 a 8 pies, y en alta mar mantendremos de 5 a 10 pies, con velocidades de fuerza de viento de 20 a 25 nudos, y en la zona del Pacífico hasta de 15 nudos, con algunas fuertes oleajes que estarán presentándose dentro del Pacífico en alta mar. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar tendremos información respecto a los acercamientos entre la Alianza Ciudadana y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Las declaraciones de los actores políticos al volver. Estamos de regreso con mucha más información acá en Noticias 12, tal y como le mencionábamos al inicio de nuestra edición. Miembros de la Alianza Ciudadana han confirmado acercamientos con la Unidad Nacional Azul y Blanco, aunque estos encuentros y estas pláticas han sido de carácter informal, hay quienes consideran que esto es un primer paso entre el acercamiento de estos dos grandes grupos de oposición. Primero escuchamos a Óscar Sobalbarro de la Alianza Ciudadana exponiendo cómo ha sido este mecanismo de enlace que han tenido y han encontrado para con los demás grupos opositores. Estamos avanzando con el resto de las organizaciones sociales. Hay organizaciones que no han sido parte de la Alianza Cívica y que tampoco son parte de la coalición. Y en esa dirección hemos avanzado, hemos conversado ya con varias organizaciones del sector social. ¿Particularmente con quiénes, don Óscar? Porque la ciudadanía tal vez tiene la impresión de que, al menos en el caso de ustedes como partido y como aliados de la Alianza Cívica también, no han tenido mucho avance, mucho clic con otras organizaciones. Bueno, en el caso de los partidos políticos, recordemos que recientemente se nos integró un partido regional, y conocido como PAMU, ¿verdad? Y en el caso de las sectores sociales, hemos tenido conversaciones con el doctor Enrique Zelaya, ¿verdad? Y el otro grupo, el bloque democrático, que representa el doctor Óscar Carrión, son grupos importantes que tienen una demanda permanente sobre el tema de la reforma, sobre el tema de los derechos humanos, sobre el tema de la ilegitimidad de Ortega. Y son sectores importantes que no han estado dentro, pero que están ahí con una misión específica que es parte de todas las demandas que tenemos como oposición. Don Óscar, en el caso de los partidos políticos, han tenido ustedes acercamiento con otras organizaciones ya más específicos, ¿y cuál es el mecanismo que están aplicando ustedes desde la Alianza Ciudadana para tratar de buscar el objetivo de unificación de fuerzas democráticas? Bueno, hay conversaciones indirectas con la UNAP, ¿verdad? Han habido conversaciones indirectas con el PRD. Entendemos que el PRD no ha estado listo por cuanto ha estado en un proceso interno. Recientemente presentaron su precandidato a la presidencia. Y respecto a la UNAP, pues hay acercamiento con la UNAP y tengo entendido que ellos se están preparando ya con una comisión para ese acercamiento. De manera que vamos avanzando. Todos quisiéramos que las cosas se dieran muy rápido, ¿verdad? Igual quisiéramos nosotros que todos los presos políticos estuvieran en libertad, que no estuvieran en las cárceles, ¿verdad? Quisiéramos que los nicaragüenses que están en el exilio pudieran retornar a Nicaragua. Quisiéramos que se establecieran ya de inmediato las reformas, tales como fueron planteadas por la Organización de Estados Americanos. Más sin embargo, eso no se ha logrado por cuestión de tiempo. Pues la misma resolución de la OEA establece como plazo tope en mayo del 2021. Entonces, Ortega, conociendo lo que es, no va a dar las cosas de manera anticipada. Las va a tratar de dar en el momento preciso, si es que existe alguna voluntad política de ceder esa reforma. Don Oscar, ¿qué se lograría en caso de que se permita este acercamiento, se concrete ya este diálogo con otras organizaciones y la Alianza Ciudadana? ¿Qué objetivo se alcanzaría? ¿Cuál sería esa misión, esa ventaja que tendría la ciudadanía? Bueno, nosotros tenemos, por el lado de la Alianza Ciudadana, tenemos una agenda abierta totalmente en diferentes puntos, ¿verdad? Hay temas de candidatura, temas de reformas electorales, temas de los procedimientos administrativos que deberían detenerse en un sistema electoral libre, transparente sobre las elecciones. De manera que nuestra agenda es abierta, más bien dependería de ellos si quieren abordar otro tema. En lo que nosotros consideramos es que no deberíamos de abordar el tema de selección de candidatos a diputados, por ejemplo. Yo creo que ese es un tema para verlo más adelante, pero el tema, por ejemplo, de la selección de candidatos únicos era un tema que perfectamente podríamos estar abiertos a discutir. Igual el tema de la plataforma electoral que debería detener la oposición. Y en eso recordemos que nosotros desde el lado de Ciudadanos por la Libertad hemos sido muy claros, sin que nadie nos pidiera, sin que nadie nos exigiera. Nosotros muy anticipadamente dijimos que este partido no iba a proponer candidatos de su partido. Y eso lo estamos manteniendo. Todos los precandidatos que están saliendo ahí, no hay ninguno que sea de Ciudadanos por la Libertad. Y entendemos que hay candidatos de organizaciones políticas y hay candidatos que no tienen, que no pertenecen a ninguna organización, que lo que tienen es la aspiración de participar, de dar su aporte. Y en eso también nosotros estamos muy abiertos a escucharlos y a aceptarlos en un proceso interno de esta alianza que pasaría primero por la inscripción de estos precandidatos y luego por la selección del candidato único. Don Oscar, una última consulta. ¿Hay confianza en estos diálogos extraoficiales que de alguna manera se ha tenido? Y le pregunto esto porque siempre se ha emitido una postura bastante dura de parte de Ciudadanos por la Libertad para con otras organizaciones, particularmente con la UNAM y la coalición. ¿Hay confianza realmente? Yo creo que sí hay confianza. Por el lado nuestro, pues nosotros sí queremos inspirar confianza. Y en cuanto a lo duro, ¿verdad? Y yo creo que los que han sido duros han sido de la otra parte, contra nosotros, porque siempre nos han acusado y nos han dicho tales cosas como han querido. Tienen el respaldo de plataformas digitales que han estado al servicio de ellos. Se han creado camisas de fuerza como la Comisión de Buena Voluntad que la crearon justamente para tratar de someternos a nosotros. Lo que existe aquí por el lado nuestro es que siempre estamos predicando con la verdad. Siempre decimos la verdad, decimos las cosas de frente. Eso a algunos no les gusta porque quizás lo que les ha ayudado a proyectarse es la mentira. Ahí teníamos a Óscar Sobalbarro, quien es miembro de la Alianza Ciudadana y también vicepresidente del partido CxL. Pero también hemos conversado por parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco con Jesús Teffel. En representación de esa importante agrupación opositora, Teffel asegura que sí es cierto que han habido estos acercamientos, pero esperan que en las próximas semanas pueda concretarse aún más esta alianza que pretendería ya unificar a los bloques opositores en Nicaragua. Escuchemos declaraciones de Jesús Teffel. Bueno, primero que todo, han sido acercamientos informales, no institucionales, y no han sido entre la Alianza Ciudadana y la Unidad Nacional, sino que han sido entre miembros de la Alianza Ciudadana y miembros de la coalición. Esto ha acercamiento para ir viendo las perspectivas de poder tener ese tan ansiado diálogo entre los dos bloques de oposición a los que tanto la ciudadanía ha demandado como nosotros en la coalición nacional a través de todas nuestras cartas y comunicados, ¿verdad?, siendo llamados a la Unidad. Entonces lo vemos como un buen paso de hacer y esperamos que rinda los frutos que todos sabemos que se necesitan ahorita. Son buenas noticias para la ciudadanía. ¿Ya se están apartando intereses de los grupos de oposición, tal y como se ha venido señalando? Bueno, es un primer paso en ese sentido, así que es una buena noticia. Obviamente, como te digo, es un primer paso. Hay que ver cómo viene el segundo, el tercero, el cuarto paso. Nosotros vamos a mantenernos, como hemos sido reiterativos, con una apertura total al diálogo, con una apertura total a acercar posiciones, a ver de qué manera podemos juntar los esfuerzos entre todos los bloques de oposición. Recordemos que ya hemos vivido la división en el pasado y sabemos que cuando dos bloques de oposición o no son fuertes, independientemente, se enfrentan divididos. Ortega tiene más chances de prevalecer a través de la corrupción, a través del fraude y con el voto duro que tienen de piso que andará en un 20%. Entonces, hay que ver cómo ese 20% no se convierte en un porcentaje mayor. Y la única manera de hacerlo es mantenernos unidos todas las fuerzas de oposición. Entonces, esto es un muy buen primer paso, son buenos símbolos. Habrá que ver si esos símbolos, eso que parece ser ahorita, se va a concretizar en cosas buenas y cosas positivas. Jesús, en el caso de lo que señalaba Óscar Sobalbarro, de que ustedes ya estarían conformando una comisión de trabajo para institucionalizar estos acercamientos informales, ¿esto es cierto también? Efectivamente, hace como unas tres semanas más o menos cuando la Comisión de Buena Voluntad hizo su aparición, ¿verdad? Nosotros aceleramos a conformar una comisión de diálogo y fue notificado en un comunicado de eso, de hecho, para poder atender no solo el diálogo con la Comisión de Buena Voluntad, sino que también estar listos para el momento que llegara, para hablar con la Alianza Ciudadana. En este particular, es bien importante tomar en cuenta que nosotros, esa comisión de siete personas comprende una persona por cada organización, sin embargo, desde un inicio mostramos la apertura total para modificar esa comisión en cantidades, ¿no? Si siete personas para algún acercamiento puede ser mucho, pues hemos mantenido abiertos a reducir las cuatro o cinco personas, igual que entendemos que Alianza Ciudadana está dispuesto a hacer. O sea, es importante tomar en cuenta que la representación de las personas que van ahí van a ir a representar grupos más amplios. No necesariamente tienen que estar todos los actores en todas las reuniones, ¿verdad? No estarán todos de la coalición, no estarán todos de la Alianza Ciudadana. Eso es importante tomarlo en cuenta para que pueda haber un diálogo bastante fluido y bastante al grano, ¿verdad? Pero sí, en efecto, tenemos esa comisión ya lista para entablar diálogo cuando sea necesario. Ahí teníamos las dos versiones, tanto de la Alianza Ciudadana como de la Unidad Nacional, que coinciden en que, en efecto, ha habido acercamientos informales entre algunos miembros de estas agrupaciones opositoras y en las próximas semanas ya estaría concretándose algo más formal. Incluso ya se está preparando una comisión de parte de la UNAV para ya iniciar el diálogo político con el grupo de la oposición liderado por el partido Seporel y la Alianza Cívica. Estaremos pendientes del desarrollo de estas informaciones. Vamos a continuar con otras noticias. Y es que se cumplen 38 años desde la primera visita del Papa, ahora San Juan Pablo II, a Nicaragua. En esa primera ocasión que besó tierras nicaragüenses, se conoció como la noche oscura. Veamos detalles en nuestro segmento Hoy en la Historia. Hoy, 4 de marzo, se cumplen 38 años de la primera visita del Papa Juan Pablo II a Nicaragua, misma que en su segunda visita en 1996 calificó como una noche oscura. ¡Veamos! 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 La primera que quiere la paz es la iglesia. La primera que quiere la paz es la iglesia. El viaje centroamericano del Papa, solo superada por la de la ciudad de Guatemala. Bien, ahí teníamos ese importante hecho histórico en nuestro país, ocurrido hace 38 años. La primera visita del Papa Juan Pablo II, ahora santo, de nuestra iglesia católica. Continuamos con más informaciones. Fue condenado por el delito de homicidio imprudente el abogado opositor José Manuel Urbina Lara. Así lo reveló el doctor Noel Alonso Cano. Veamos. Las partes hicimos nuestros alegatos que correspondían. La defensa pidió lo que en derecho corresponde, que es que se le declarara no culpable, que se le absolviera. Y dimos las razones abundantes de que por qué se le debería de exonerar de toda responsabilidad. Sin embargo, la judicial estimó de que según su apreciación había una responsabilidad en los hechos, ¿verdad? Y entonces decidió declarar, emitir un fallo de culpabilidad, al cual nosotros le hemos expresado de una forma directa que no estamos conformes, creemos que es contradictorio, creemos que no es justo. Y hemos pedido de que al momento de imponer una pena, porque es lo que corresponde en este caso, se le imponga la pena mínima, porque concurren muchas atenuantes a favor de él. Y estamos pidiendo de que además de ponerle una pena mínima, se le otorgue el beneficio de suspensión de condena, que nuestro sistema legal establece, que en las penas menos graves, como este tipo de casos, la persona perfectamente puede gozar de la libertad en su casa. Nos han citado para el próximo lunes, el próximo lunes a las 9 de la mañana. Igual ya en esa parte ya quedaría libre el doctor Lara en referencia a que ya sería de su casa, que cumpliría la condena. Teóricamente debería notificárselos la sentencia y también debería notificárselos ese día el beneficio que hemos solicitado de suspensión de pena. Hubo una situación anecdótica porque él pidió uso de la palabra y él dijo que él no sentía ningún resentimiento hacia nadie, ni hacia fiscalía, ni a los funcionarios que administran justicia, y que él se sentía tranquilo y que se tomara la decisión más justa que correspondía. Y eso no ocurre en todos los juicios, que la persona sometida al proceso dice yo no le guardo rencor a nadie, yo solo pido que se me haga justicia. Pero de una forma tranquila, pues, firme, convencido de que estas cosas, como tienen pues un ribete político, hay una máxima de que universal la sentencia de carácter político, como esta es la connotación que tiene, jamás se cumplen, nunca se cumplen. Precisamente por eso, porque tiene una connotación de carácter político y en la política todo es susceptible de cambiar, de hacer distintas las cosas. La víctima expresó el representante de la víctima que ellos pedían de que se le diera el beneficio al doctor de suspensión de condena, que no querían que él estuviera detenido. Eso lo han dicho de una forma muy clara. O sea, eso es raro que ocurra en un proceso, pero aquí ocurrió. En este juicio han ocurrido cosas inverosímiles. O sea, vienen los testigos de cargo, se contradicen, son ambiguos, son contradictorios, y sin embargo se les cree y se le atribuye responsabilidad a la persona acusada. O sea, eso no debería ser así. No debería jamás. O sea, eso en la teoría, en la doctrina jurídica, eso no existe. Está prohibido, además de eso. Pero bueno, en Nicaragua, como le repetía, pues ocurren cosas insólitas. Este es el país de los insólitos. Creo que prontamente vamos a estar en el libro de Guinness Record, que es el país que tiene más terroristas en todo el mundo. Hay más terroristas que en Afganistán, que en Pakistán, que en Siria. Y también vamos a tener el récord donde se dan los fallos y sentencias más controversiales, por no decir otra palabra. Es momento de hacer un nuevo corte comercial. Al regresar más información para usted, continúe con nosotros. Estamos de regreso con mucha más información, acá en Noticias 12. Hay preocupación en algunas organizaciones ambientalistas por el mal uso que se le está dando a los desechos en nuestra ciudad capital. Esto ha permitido que continúe la contaminación de las principales fuentes hídricas. Veamos. Bueno, realmente el tema de la contaminación producida por los residuos es realmente preocupante en todo el país. No es una preocupación solo de Managua. Sin embargo, en el caso de Managua, la situación y de algunos departamentos o municipios que comparten la condición de Managua, es triplemente preocupante. ¿Por qué? Porque los residuos van a parar en su mayoría a los cuerpos de agua. En este caso, el lago de Managua. Recientemente, una información de la alcaldía señalaba que casi dos millones de libras de residuos se encuentran alojados en los cauces de Managua. Una situación realmente alarmante porque una parte la logra recolectar la municipalidad, pero la gran mayoría va a parar al lago de Managua, o lago Solotlán. ¿Qué hacemos con esta situación que es realmente suicida? Suicida, digo, porque mañana vamos a requerir de cuerpos de agua para podernos abastecer. Hoy día Managua se abastece de la reserva estratégica de agua, que son las aguas subterráneas. Pero cuando esas aguas subterráneas dejen de seguir produciendo agua para el abastecimiento de los Managua, vamos a requerir del agua superficial. En realidad, esto debería de ser inverso. Deberíamos de estar usando las aguas superficiales y dejar como reserva las aguas subterráneas. Sin embargo, bueno, aquí todo es una antilógica. Y a eso súmele el hecho de que el despale de la cuenca sur de Managua y en general de todas las partes altas de los ríos que drenan hacia las ciudades, como Matagalpa, por ejemplo, que pasa un río por su ciudad, que también sirve de depósito, de residuos. Y otras ciudades importantes que se abastecen incluso de fuentes superficiales, como Ocotal y Dipilto, que se abastecen gracias a que la cordillera de Dipilto y Jalapa les proporciona agua a través del río Dipilto. Sin embargo, el maltrato, no solamente en términos de contaminación, sino de despale, es enorme. De manera que, en el caso de Managua, nosotros hacemos un llamado a la población porque lo más importante es no tirar la basura. Las personas debemos de tener conciencia de que no debemos seguir y continuar con este concepto de botar la basura en cualquier sitio. Es un suicidio nacional desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de sobrevivencia, desde el punto de vista estratégico. Entonces, el llamado es a no tirar la basura. Los maestros en las escuelas públicas y privadas deben de hacer un enorme esfuerzo por hacer que nuestros niños tengan un comportamiento distinto del que hemos tenido los adultos con respecto a los residuos. Y no puede ser que sigamos enflorando todos los caminos de Managua, del país, las entradas a los municipios, a los departamentos o la salida a la carretera donde estamos depositando esos residuos. En otras informaciones, hay algunos médicos que están recomendando que la población debe aprender buenos hábitos alimenticios. Esto permitiría una muy buena salud. La Berlinda Sánchez, el médico general, manifestó que las más enfermedades comunes son los trastornos respiratorios, por lo que es necesario mantener un buen sistema inmunológico necesario. Para ello es implementar una buena alimentación. Lo que más redundamos es los trastornos respiratorios, por la fuerte combinación del clima, ¿verdad? Cómo está el polvo. Entonces se hace necesario que mantengamos un sistema inmunológico saludable y una de las principales propuestas que hacemos es un buen desayuno, tanto para los niños como personas adultas mayores. El aprovechamiento de los alimentos crudos, por ejemplo, ¿verdad? Las frutas, las granolas, los policereales, en cierta medida, empiezan a garantizar en nosotros que el sistema de defensa se mantenga estable y evitar un poco por el creciente calor que hay en momentos, el consumo de la sal, ¿verdad? Las bebidas gaseosas, los productos enlatados y cuanto más refrescarnos con un buen refresco, ¿verdad? Tenemos una gran variedad de frutas y vegetales en nuestro país que perfectamente pueden ser aprovechados por nosotros. Sánchez agrega que por tradición la buena alimentación ha cambiado y agrega que la diabetes infantil, así como otras enfermedades, va en crecimiento. Las personas se acostumbran a su café y su pan y casi no hay ingesta de frutas en las mañanas, ¿verdad? Pero poco a poco, hasta en los colegios, se ha venido cambiando estas normativas, ¿verdad? Evitando la diabetes infantil, que es otra creciente que ha tenido en nuestro país esta enfermedad. Los problemas metabólicos, ligados a la obesidad, también sigue siendo un punto de batalla. No es muy acostumbrado, ¿verdad? Pero podemos irlo modificando. Creo que los diferentes trastornos que estamos teniendo nos hacen buscar la salud a la mano mediante el consumo de estos alimentos. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por ese reporte. Vamos a información de carácter internacional. Sube a siete la lista de jóvenes fallecidos tras caer de un cuarto piso en una universidad. Veamos los detalles. Paulatinamente pasan los minutos, se genera información y se va actualizando en torno a lo que ha acontecido, lamentablemente, en las últimas 24 horas en instalaciones de la Universidad Pública de la Ciudad del Alto. Hasta la media jornada se tenía un número de seis estudiantes que habrían fallecido. Pero en los últimos minutos se ha confirmado que uno de los estudiantes también, que estaba muy delicado de salud ante esta caída del último piso en instalaciones de la OPEA, también habría fallecido. Suman siete las víctimas de esta tragedia que se realizó el día de ayer cuando estudiantes fueron convocados para una asamblea. Hubo protestas, hubo bandos enfrentados en un último piso donde, lamentablemente, la baranda cedió y varios de ellos, estudiantes en total, 11, cayeron hacia la planta baja del edificio de la carrera de administración de empresas. Bolivia, la Ciudad del Alto, el Departamento de la Paz, está de luto. Es por eso que también el gobernador del Departamento de la Paz ha decidido declarar luto de tres días, duelo de tres días, para todo el departamento ante el fallecimiento de estos estudiantes. Así que se genera la información. La policía va investigando, el Ministerio Público también, pero también se va conociendo y se está al pendiente del estado de salud de los otros estudiantes que, lamentablemente, también cayeron, pero que hasta ahora se debaten entre la vida y la muerte. Siempre en informaciones de carácter internacional, ponga mucha atención a lo que le vamos a presentar a continuación, y es que hay quienes se están alertando por el tráfico de vacunas falsas contra la COVID-19 en la región latinoamericana. Veamos. Comer cuento cuando se está hablando de ventas de vacunas en la calle. Este es el llamado que hace el jefe de Estado colombiano, Iván Duque, a no caer en engaños de timadores que buscan lucrar a costa de la premura para inmunizarse en contra del COVID-19 en América Latina. Desde México hasta Argentina, los reportes de ventas de supuestas vacunas comienzan a aparecer en el radar de las autoridades. Estas aseguran que será uno de los negocios ilegales que más crecerá en 2021. Se han registrado siete ataques mayores contra las farmacéuticas fabricantes de la vacuna para obtener de manera fraudulenta la fórmula de la vacuna. Para el analista en seguridad internacional, Orlando Carrillo, se han encendido las alarmas en torno a la falsificación y publicidad ilegal sobre vacunas para el coronavirus. Tenemos un incremento obviamente en México, Chile, Brasil, y esto también se da porque la necesidad de que el pueblo quiere vacunarse. En Colombia, por ejemplo, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, alertó que en el país se están distribuyendo algunas vacunas fraudulentas. Es una sustancia para uso bajo prescripción médica y que por ley es solo el Ministerio de la Salud quien puede importarlas. No pueden ser aplicadas en cualquier centro comercial. Según las autoridades, 240 millones de mensajes falsos relacionados con el COVID-19 son publicados diariamente en Internet. En otras noticias, hay quienes están alertando también de una posible caravana de migrantes que saldría desde Honduras. Veamos. Sumado a la situación de crisis que se vive en Honduras, analistas en temas de migración exponen que una mala interpretación de las políticas de Estados Unidos impulsan a los hondureños a salir de forma masiva e irregular hacia suelo estadounidense. Expertos indican que el panorama migratorio en este 2021 tal vez persista debido a las condiciones limitadas en países de Centroamérica donde factores como el desempleo, la inseguridad y la necesidad de reunificación familiar se conjugan para que los hondureños, como otros centroamericanos, busquen el llamado sueño americano. Es la falsa percepción o expectativa que puede tener la gente respecto a las nuevas políticas del gobierno norteamericano, digamos. Puede existir la percepción de que es que están más relajados o que las condiciones van a cambiar, que va a haber un trato distinto a la población migrante y eso es una falsa percepción. Por ahora, la información, como ha sucedido anteriormente, solo ha trascendido mediante redes sociales donde se giran convocatorias para salir de la ciudad de San Pedro Sula en el norte de Honduras, lo que podría generar un nuevo éxodo masivo de personas desde este país. Las promesas del secretario de Seguridad de los Estados Unidos y del presidente John Biden de dar oportunidad a los migrantes se han malentendido. Organizaciones defensoras de migrantes en Honduras cuestionan que en el país todavía no hay políticas que guarden a estos ciudadanos, lo que los obliga a buscar salir a otro país. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12, 6 de la tarde. Ampliación de todas nuestras noticias. Será hasta entonces, si Dios así nos lo permite. Una muy buena tarde para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!